Bueno, ahora vámonos con el tema, también un tema que continúa, que es este tema de Galamontes y de su mamá, porque pues Galamontes ayer fue presentada en la Casa de los Famosos, estuvo dando declaraciones, fíjate que en la rueda de prensa ella dijo, pues miren, yo la verdad vengo preparada, dice Galamontes, porque a mí me educó Satán. Vámonos, refiriéndose a su mamá. A su mamá. Que se llama Crista. Exactamente. Dice, yo vengo con todo, yo voy a dar todo, yo voy a ponerme brava, porque a mí ya me educaron, ya vengo lista, ya vengo preparada. Luego, por otra parte, dijo también Galamontes que era una payasada, en otra palabra que empieza con M, que era una payasada que le fueran a pedir que mantuviera a su mamá, que le diera pensión alimenticia, esto debido a que trabajaba con ella. Recordemos que la señora tiene, ha tenido cáncer, ¿no? Ajá. En este momento, pues ya ves que hay una ventana de varios años de que les puede volver a dar, etcétera. Entonces, y bueno, pues aparte la señora, ¿qué edad tiene esa señora? Cincuenta y tanto, ¿no? Decían que cincuenta y cuatro, por ahí creo. Entonces, decía Galamontes que sería una payasada que la obliguen a hacerlo. Pero la señora también habló ayer en sus redes sociales, como es costumbre. A ver, buenos días. Ajá. Ya estoy hasta el gorro. Y es la última declaración que doy. Ajá. Y me van a criticar. ¿Qué si esto? ¿Qué si lo que? ¿Qué si esto? ¿Qué si esto? Eso se llama bullying. ¿Ok? Pero bueno. Ahí les va. Ajá. Y les quiero decir una cosa. Si yo le hubiera robado a Gala, esos departamentos estarían a mi nombre. Cosa que no es así. Y para que lo sepan, esos departamentos y el crédito de esos departamentos, ¿quién creen que se los tramitó? Porque otros dicen, no es un manager, no es un manager. Pero ya no saben ni qué inventarme. Ya no saben ni qué inventarme ni qué hablar. Se ve que les pagan para que estén ahí cotorreando en la pinche tele. ¿No? No digo nombres, pero puta. Pónganse a hacer algo. No mamen. ¿No? Es que no es un manager. Y hay que hacer una declaración de cuentas. Claro que sí. Si por algo me llaman sargento matute, ¿por qué creen que me llaman sargento? Si algo tengo es que soy organizada. Ajá. Y déjenme decirles. Que si algo tengo, es que no quiero problemas con el SAT. ¿Eh? Sépanselo. No me asustan. No me asustan. Ajá. Y por supuesto que podemos hacer todas las cuentas que quieran. Porque todo está perfectamente en orden. En orden. Y déjenme decirles. Sí, en efecto, yo vivía en la casa. Y todas las cuentas. Y todas las campañas. En efecto, que yo también hice. Todo el dinero entró a una sola cuenta. La casa que yo también tenía también entró a una sola cuenta. Y la casa la vendí porque la nena quería una camioneta. ¿Ok? Entonces, a mí no me pueden echar en cara nada. Nada. Y así como hablan mal de mí, también búsquenle en mi historial. Y así, investiguenme. Pero también investiguenme en lo malo. A ver si tengo un vicio. A ver si metí hombres a la casa. A ver si me encuentran algo malo. Porque, pues nada más me buscan en lo malo. ¿No? También búsquenme a ver si tengo algo malo. ¿No? Porque nada más... Ay, que si tengo un carácter. Que si tengo malo. ¿No? A ver, búsquenme a ver si en alguna ocasión me vieron borracha. A ver. ¿No? Eso no lo dice la revista. Porque ahí sí no di declaraciones de eso. Pero búsquenle en mi historial. A ver si soy... Este, tengo algún vicio. ¿No? A ver si algún día me vieron borracha en algún lugar. O a ver si me vieron con nombres. ¿No? A ver si en algún lugar me vieron en algún viaje sola. ¿No? O si me vieron comprando alguna bolsa carísima. O zapatos carísimos. ¿No? Eso también hay que decirlo. Eso. Porque de eso no dicen. Oye, es todo un personaje ya, sargento Matute, ¿no? Agárrese, doña Rosalba. Ya le llegó competencia. Sí. Y de verdad, ¿eh? Oye, que ayer platicaba yo que me contaron que doña Rosalba, por cierto. Ajá. La mamá de Geraldine Bazán. La mamá de Geraldine Bazán sí quería obligar a su hijo varón a ser actor igual que Geraldine. Pues no dicen que esta señora también, doña Crist, quería obligar a su hija a su otra hija, pero pues ella sí se reveló. A mí sí me contaron que doña Rosalba se ha hecho teatro y todo y que ella quería ser actriz de Televisa, quería ser protagonista de Televisa, quería ser una Verónica Castro, una Lucía Méndez en su momento. Y ella, o sea, sí se quedan frustradas porque no lo son y yo creo que ese es el momento de sacar esa personalidad que sí tienen, porque en realidad, por ejemplo, la sargento Matute, que es este Crista Montes, ¿sí verdad? Supongo. Sí. La mamá de Gala Montes. La mamá de Gala, la señora que acabamos de ver, sí tiene una personalidad atractiva para las redes sociales de polémica. O sea, yo le diría, señora, empiece a monetizar todo lo que sube. No, ya vas a ver que la van a empezar a seguir en los chacaleos por donde vaya y a donde esté. Ya no necesita Gala, ya su carrera ya empezó. Pues es que así hay personajes. Ahorita, por ejemplo, el personaje de moda es Alfredo Abundis. Ándale. Ajá, que no es tan carismático, pero. Pero tiene algo que. Pero como tiene esta historia de tipo rubí con Irina Baeva, pues lo están llamando, ya lo llevaron aventaneando, ya lo llevaron a no sé. O sea, hoy están de primera mano, que causó mucha risa en la mañana, que están en sale el sol. Ajá. Y Joana de Gaviestro dice, ay, qué, 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 qué cosa de que este hombre esté de gira de medios, ¿no? O sea, como, ¿por qué de gira? O sea, ¿por qué? Dice Joana. Y voltea a Gustavo y le dice, en la tarde va a salir de primera mano. Ajá. Ah, ya no digo nada, ya no digo nada, dice Joana, ¿no? Pues le estaba tirando al mismo, al mismo programa de la compañía. Mira, dice Gerardo Murguía, que se ponga abusado Juan Osorio, podría meterle en una de sus telenovelas, claro. Sí, porque tienen temperamento, son muy temperamentales, ¿no? En este caso ella dice, qué, a ver si me vieron con hombres. Me vieron borracha, escúlquenle, escúlquenle. Me vieron ahí con alguien, me vieron robando dinero, ¿eh? Eh, eh. Sí, es un personajazo, ¿no? Entonces, eh, yo sigo pensando, que además aquí lo dijimos primero, porque luego, ah, bueno, ya sabes que no hay quien se cuelga de nuestras opiniones. Aquí dijimos primero que podíamos también pensar que esto está armado. Ah, claro, sí. Ajá. Aquí comentábamos en este programa desde hace muchos días, dijimos, oigan, como que esto está raro, ¿no? Ella va a entrar a la casa de los famosos, un chisme tan mediático le puede ayudar, tiene a un antagonista que viene siendo su mamá. Ahora, yo lo que decía también ayer con Mr. Doctor, lo contaba y le decía, es que estamos en un país de matriarcado. Entonces, de alguna manera, aunque la señora sea intensa y todo, siento que tiene las de ganar contra Gala. Porque es la mamá. Y la mamá en este país es la mamá. ¿Cuál es el problema de esta señora? Que no llora y las lágrimas convencen, las lágrimas doblegan y la señora, bueno, puede ser villana. Pero tiene una historia muy fuerte, el hecho de haber tenido cáncer. Ah, cáncer. Eso le da a ella también una posición, o sea. La victimiza. Pues porque de alguna manera, pues sí, ha sido una mujer que ha luchado contra una enfermedad y que, sí, entiendo que esta parte de Gala que dice, y la entiendo perfecta a Gala, va a decir, yo no pedí ser famosa, yo no pedí ser actriz, yo no pedí que yo fuera el sustento de mi familia. Por supuesto, eso está clarísimo. Y además, pues en ese sentido, la señora cometió, siento yo, ciertos delitos. Pero al final del día, sí la hizo estrella. O sea, sí la hizo una, o sea, es una protagonista de las estrellas de Televisa. Protagonizado telenovela. Exacto. Entonces, sí la hizo esta figura, pero tiene una historia la señora. Entonces, yo creo que sí van a tener que llegar a mediar y sí van a tener que quedar conformes las dos. Más conforme la señora que Gala. Porque matriarcado. No, o sea, porque tampoco, a lo mejor un día que se defiende Gala, ok, dices, órale. Pero también que esté todo el tiempo también contestándole a la mamá o faltándole al respeto a la mamá. Ayer le dijo Satanás. Todo el tiempo le esté faltando al respeto. Eso no le va a sumar a Gala. A Gala no le va a sumar. Bueno, pero está haciendo ruido. Se está convirtiendo en la más mediática de entrar a la casa de los famosos. Ajá. Sí, entonces eso. Y pues la señora seguramente va a continuar su labor cuando Gala esté adentro. Ahora, Gala yo creo que por su personalidad que estoy viendo no va a ser de las consentidas de la casa. En esa casa las conflictivas y las temperamentales nunca son las ganadoras a excepción de Alicia Machado. Es la única conflictiva liosa que ha ganado. Todas las demás han salido. O sea, Nurka, Daniela, Laura, Gabi, Spanik. Todas ellas terminaron por salir. Entonces a la gente no le encantan esas personalidades. Y creo que ahí se va a topar con pared. Si va a ser ella, así como es, entrona, como el charro a Vitia. Así no va a ganar. Así no va a ganar. Te lo puedo asegurar, ¿eh?